Ok, el gobierno es uno, así que si uno tiene el deber de presentarse en guardanos cosas, no se aplica una segunda obligación de reportarse en DIMAS. El caso es que uno tiene que ser accesible para el proceso de asilo, y en ese proceso si uno está quedando en casa o en apartamento o que sea, tiene que reportarse una vez al mes al DIMAS para que sabemos que la persona está aún accesible o para cualquier información que se necesita. Ahora, cuando la persona está ya en guardanos cosas, ya está accesible para el gobierno, así que sabemos su paradero y no tiene la obligación de reportarse aquí porque ya está ahí. Y contrariamente, hay personas que se le encontraron trabajando y el guardanos cosas los había detenido, y en vez de tenerlos celados y dieron un deber de reportarse, entonces aún así tienen que reportarse al guardanos cosas por ese deber de reportarse. Aparte de lo que entonces podría haber aplicado el DIMAS. ¿Cuántas peticiones? Como dije anteriormente, tenemos un como 95% que son negados, así que el 3% es positivo. No puedo decir de mi cabeza exactamente la cifra exacta para eso, pero sí que tenemos un margen muy alto de peticiones que son negadas. Sí, tenemos en el periodo de diciembre, tenemos algunos cambios para las fechas. Tenemos normalmente cada viernes citas para personas que quieren registrarse para pedir asilo. Eso lo hacemos una vez a la semana, todos los viernes. Y en diciembre, los viernes del 13, 20 y 27, son días que normalmente estaban abiertas para las citas. Entonces, estamos ahora en proceso de mandar un correo electrónico para todas las personas para decirles que hay un cambio de fecha en conexión con los días festivos. Y las citas que están para mañana, para el 13, están cambiadas para el 6 de enero. Las citas del 20 para el 7 de enero, del 27 para el 8 de enero y para el 13 de enero serán el 9 de enero. Y las citas para el 10 de enero continuarán regularmente como están. Y aparte de eso, tenemos normalmente una vez al mes, que también es el viernes, la fecha para reportarse. Para las personas que tienen que reportarse los viernes 13, 20, 27 y 3 de enero, no hay obligación para venir a Dimas a reportarse en ese periodo. Y después de ese periodo, tiene que venir según las...